Ciro es una persona que sufrió la guerra de todos los bandos, el ejército, los paramilitares, la guerrilla, fue desplazado en varias ocasiones. Se cuenta la historia del país desde los años 50 que ha venido transcurriendo la guerra hasta el momento, hasta la firma de paz. Esto es un esfuerzo por hacer memoria histórica, narrar la barbarie que se vivió en Colombia, que para mí es heroica, de una persona que no se dio por vencida, que no optó por la violencia. Un cine, un documental de esta naturaleza hace que la gente reflexione, que la gente se comprometa y que podamos construir un país donde todos tengamos oportunidades. Nosotros hacemos parte de las víctimas como mucho en Colombia, creo que víctimas somos todos porque la guerra nos toca de un modo u otro y pues esa es la realidad del país. Hola, soy Miguel Salazar, el director de Ciro y yo, invito a todas las personas de Cinema Plus a ver este documental que estoy seguro les va a llegar al alma y les va a mostrar el país en el que hemos vivido y el país que queremos construir.